Omicron vuelve a poner en jaque a Pekín y su estricta política de COVID-0 con un repunte de contagios cuando se cumplió justo una semana desde que la capital permitió comer en el interior de bares y restaurantes. Y este rebrote se inició hace unos días por una persona infectada que recorrió varios bares en este céntrico distrito de Chaoyang donde durante tres días se van a hacer cribados masivos. Por el rastreo se sabe que ya hay al menos 166 contagios directamente relacionados con ese caso y más de 4.000 personas en cuarentena en instalaciones centralizadas. Recordemos que aquí no se permite hacerla en casa. Las autoridades califican el rebrote de feroz y mucho más difícil de contener que el que hubo aquí hace dos años. El otro epicentro, una población fronteriza de la provincia de Mongolia interior que está totalmente confinada con 500 casos en 10 días. En otra ciudad fronteriza con Corea del Norte, Dangdong, sus más de 2 millones de habitantes llevan 50 días confinados aunque de ayer a hoy se ha detectado un solo caso de COVID.